Este lunes varios países sudamericanos han podido observar parcialmente un eclipse solar total. Un fenómeno astronómico poco frecuente. El Sol ha sido cubierto completamente por la Luna durante poco más de dos minutos. La mayoría del planeta no pudo ver este fenómeno. Solo pudieron apreciarlo en su totalidad las regiones sureñas de Chile y Argentina. En Chile, decenas de miles de turistas llegaron hasta la Araucanía para presenciar el eclipse. Debido a ello, las autoridades locales reforzaron las medidas de precaución sanitaria para prevenir una mayor propagación de los contagios.